Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Y aquí nos encontramos mis amigos, como les digo, con esa alegría, con ese entusiasmo, y pues aquí estamos para empezar este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño, y les comparto los números telefónicos de aquí de Montemaría, para si gustas comunicarte y algunos saludos, alguna intención, alguna pregunta. Los números telefónicos son 689-7390-9192, 689-7390-9192, y también mi número telefónico se los comparto para si alguna pregunta o algo. Es 664-750-2638, 664-750-2638, ese es mi número telefónico. Y así es mis amigos, empezamos este bonito programa en la compañía Acara, y se me andaba olvidando unos saludos para María de Jesús Cruz, que puede estar ahorita escuchando este bonito programa, para Lucero de la Colonia Apostal, para Alejandra González de Otay, para Luis de la Colonia Guaycura, y para Paco también, un cordial saludo, y para la señora Delia, y también a Miguel Peña, para Eliseo, pues para todos mis amigos ahorita que en este momento nos están escuchando. Y así es mis amigos, empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios, en la compañía de Lupita Velázquez, que viene con mucho entusiasmo, mucha alegría, y me dio mucho gusto porque aceptó la invitación que le hice, y ahora mismo se la hice. Y ella dijo sí al Señor, y aquí está con nosotros, para compartir como testigo del poder de Dios, su testimonio de vida. Ella viene de la Colonia El Lago, y pues vamos a empezar este bonito programa, en compañía de Lupita Velázquez, compartiendo como su testigo, como su testimonio de vida, en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Bienvenida Lupita a este bonito programa, y estar en cabina, y poder compartir tu experiencia de vida, a muchos de nuestros amigos que ahorita nos están escuchando por medio de la estación del radio, muchos de nuestros hermanos que nos están mirando y escuchando, por medio de algún canal de televisión, y para aquellos que nos están mirando también, por medio de internet, que es por todo el mundo, mis amigos, pues empezamos este bonito programa, en compañía de Lupita Velázquez, que nos va a compartir su testimonio de vida. Bienvenida Lupita, a este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Muchas gracias, me voy a ir. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, por haber aceptado esta invitación, por haber acudido a ese llamado de darle ese sí, porque, pues una de las cosas de las cuales me siento agradecida es porque estoy viva, porque estoy con mis hijos, con mi familia, porque tras estar en un rotundo vacío, hoy me siento feliz de estar con mi familia, más que nada con mis hijos, que al cual uno de ellos está aquí conmigo y le agradezco, le mando un cordial saludo a mi hijo Joseph, que está conmigo aquí con nosotros compartiendo en cabina. Gracias Memo. Pues qué bueno, mira Lupita, ahorita con estas palabras que compartiste, fíjate, lo que ahorita van a escuchar el mensaje de estas palabras, tú dijiste, contenta, agradecida y el llamado. Tres puntos bien importantes. Nosotros podemos estar contentos, ¿por qué? Fíjate Lupita, puedo estar contento yo porque tengo un carro, puedo estar contento porque tengo mi casa, contento porque tengo dinero, contento porque tengo tantas cosas, ok, pero todas esas cosas son una alegría, estás contenta porque estás agarrada de las cosas del mundo, pero mira Lupe, ahora tú tienes otra manera de estar contenta, porque ahora estás caminando con Jesús. Y fíjate, te lo voy a decir con fundamento bíblico, Filipenses 4.4 dice, estén siempre alegres en el Señor. Entonces, ahora esa alegría, es porque estás caminando con el Señor, y estás aprendiendo de Él. Y luego nos dices que estás agradecida. Pues qué bonito es aprender a ser agradecidos. En Primera de Tesalonicense 5.18 nos dice, y den gracias a Dios en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Pues yo también le agradezco al Señor, que me permite estar aquí nuevamente con ustedes, y compartir este bonito momento, esta hora, de esta programación de testigo del poder de Dios, y poder compartir con ustedes los testimonios, y aparte, con fundamento bíblico, lo que es la palabra de Dios. Y nos hablas también del llamado. Y todos tenemos llamados de diferente manera. Y Jesús nos llama a cada momento, pero muchas veces, nosotros no sabemos responder a ese llamado, que el Señor nos hace. Y no lo sabemos responder muchas veces, porque no tenemos conocimiento del Señor, y estamos, como nos dice Lupita, con ese vacío. Ahora te has dado cuenta, que en ese llamado que tú has recibido, y que tú le diste la respuesta al Señor, y que ahora estás caminando con Él, y estás aprendiendo de Él, te has dado cuenta, que el Señor te ha llenado ese vacío, y ahora eres otra persona diferente, ahora miras las cosas diferente, piensas diferente, y miras más diferente las cosas, y ahora le das un sentido a la vida, de vivir y agradecerle a Dios. ¿Qué más nos puedes compartir, Lupita? Pues definitivamente, el hecho de estar aquí, en este programa, acudiendo a lo que es su llamado, puedo dar el mensaje de que, con Dios no hay nada imposible, que con Dios la vida es más bonita, cuando le tomas ese amor, ese cariño, lo puedas transmitir con ese carisma, y con esa empatía, hacia las demás personas, siendo caritativa, siendo humilde también, porque es de humanos, equivocarnos, y pedir la ayuda, como fue en mi momento, cuando estaba, yo sentía que estaba en una esclavitud, que estaba en un vacío oscuro, del cual no podía salir, porque, porque, estaba en las drogas, yo viví, en las drogas, 16 años, pero bendito Dios, hace, más de nueve meses, yo, yo ya no aguantaba más, yo, yo estaba muerta en vida, estaba muerta en vida, y, y gracias a Dios, sentí ese rayito de luz, no sé, fue mi madre, fue, las personas que, aún no las conoces, y piden por, por ese adicto, o por esa persona, que sufre, sí, y que, se encuentra tan, tan abatido, que encuentra ese rayito, y te lleva a un lugar, donde puedes encontrar esa ayuda, y, gracias a Dios, me siento agradecida, y es por eso que estoy aquí, para, para decir a, a, a esa persona que sufre, que sí se puede salir, adelante, y que con Dios, es mucho más bonito, es más hermoso. Así es, qué bonito testimonio, darles este mensaje, que sí se puede, y que nada, como nos dices, que nada es imposible para Dios, y esa palabra, de nada es imposible para Dios, nos lo dice, en Mateo 19, 26, con fundamento bíblico, Jesús mirándolos fijamente, les dijo, para los hombres, todo esto es imposible, más para Dios, todo es posible, entonces, hay que tener la confianza, en el Señor, y luego también nos dices, de la humildad, claro, hay que hacer, a un lado, la soberbia, para poder ser humildes, porque contra la soberbia, es la humildad, yo, me puedes decir, yo tengo mucha espiritualidad, pues me dices con palabras, pero tu actitud, me puede decir, otra cosa, que eres bien soberbia, o soberbio, entonces, hay que hacernos, pequeños, hay que hacernos humildes, como Jesús, Efesios 5, 1, nos dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo, entonces, vamos a imitar al Señor, con su humildad, y su sencillez, ahora, este, como nos dices, este, estabas, en esa, en esa cárcel, en esa esclavitud, muchas veces, nos encontramos prisioneros, encerrados, interiormente, Isaías 61, versículo 1, nos dice, el Espíritu del Señor, está sobre mí, porque el Señor, me ha consagrado, me ha enviado a dar, las buenas noticias, a los pobres, anuncia la libertad, a los presos, libertad, a los que están en la cárcel, o sea, ahí estabas, tú en la cárcel, en esa prisión, pero ahora, el Señor, te ha liberado, y sabes, por qué te ha liberado, en esa prisión, donde estabas, en esa cárcel, tal vez, estabas encadenada, y fíjate, en segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, nos dice, por él sufro, hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios, no está encadenada, entonces, Lupita, te has dado cuenta, que la palabra de Dios, está liberado, está liberado, y hay un, en el Salmo, capítulo 30, versículo 4, nos dice, Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has vuelto a la vida, ahora, te has dado cuenta, Lupita, que ahora estás llena de vida, por qué, porque ahora estás caminando con Jesús, Juan 14, 6, nos dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, pues ahora estás caminando, en el camino del Señor, y tu vida ha cambiado, entonces, qué bonito es, dar testimonio, de que así se puede, como ahorita les compartías a nuestros hermanos, para que no tengan duda, y que tengan la confianza, en el Señor, porque, caray, de estar esclavizados, gozando de la libertad, pero cómo nos encontramos interiormente, en esa prisión de la soberbia, en esa presión de la ira, la pereza, hay que agarrarnos de la palabra de Dios, y como dice, vuelvo a repetirles, en segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, por él sufro, hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios, no está encadenada, entonces, muchas veces, por estar alejados de Dios, nos encontramos, sin entusiasmo, tristes, sin echarle ganas, pero cuando tú le das, la respuesta, a ese llamado que Jesús te hace, tu vida empieza a cambiar, ¿por qué? porque estás empezando, a llenar tu corazón, del amor de Dios, y aparte, estás cambiando, tu manera de pensar, como nos dice, en Romanos, por ahí hay un pasaje, que nos dice, mientras no cambie, tu manera de pensar, no va a cambiar, tu manera de vivir, entonces, ahora has sacado, de tu mente, tal vez, esos pensamientos, horribles, que podías pensar, yo no soy nada, yo no puedo, yo no soy capaz, a mí nadie me quiere, lo que damos, es lástima, que triunfen otros, a mí me apachurró, la vida, qué desgraciada vida, me tocó, qué vida tan amarga, qué vida tan desabrida, qué vida tan agria, qué vida tan reseca, y pues nosotros, hacemos de nuestra vida, lo que queremos, por qué, porque gozamos, del libre albedrío, Siracides 15, 14, cuando al principio, creó al hombre, lo dejó en manos, de su propia conciencia, entonces, es tu conciencia, de cómo tú te encuentras, y no culpes a nadie, eres el responsable, tú mismo, de tu vida, y ahora, vive, disfruta cada momento, y agradecele a Dios, porque hay que aprender, a ser agradecidos, y cómo fue, Lupita, ese llamado, que tú recibiste, a lo mejor, te invitaron a un retiro, o te invitaron a una misa, a lo mejor a oración, no sé, Dios nos llama, de diferentes maneras, cómo fue tu llamado? Mira, cuando yo entro, a una comunidad terapéutica, para la adicción, y reinserción social, es allí, donde nos dan compartimientos, donde va gente, que va a dar su testimonio, a dar su servicio, es como nos acogen a nosotros, es como un despertar espiritual, yo sentí ese llamado, a través de Jerico, a través del movimiento, católico Jerico, este, cómo crear esa conciencia, con Dios, cómo este, crear ese, ese contacto, a través de ellos, con Dios, sentí yo, en ese, en ese tiempo, de adicción, de, de vicios, este, de estar presa, pero aún, con ellos, con ellos, sentí ese, ese despertar, ese llamado nuevamente, porque, porque yo sentí, que me bajé, de, de ese barco, y de que, con ellos nuevamente, me pidió Dios, servirle, que ahora, yo, yo iba a estar agradecida, y una forma, de, de mostrar ese agradecimiento, era, dándole ese mensaje, a los demás, o sea, de que si se puede, de que con él, las cosas son más fáciles, de que la vida es bonita, de que si las cosas, las haces con amor, si te entregas a, a tus hijos con amor, les das, ese, ese cariño, con los cuidados, con, con, con darles las atenciones, de enseñarlos, de decirles, cómo pueden hacer las cosas, son, es como muestras el amor, y es como el servicio, es como dar servicio, y testimonio, de que estás con Dios, de que puedes hacer las cosas bien. Pues mira, ahorita esto que nos acabas de compartir, es muy importante en los hogares, enseñarles los valores, a los hijos, las enseñanzas, porque ahorita hay mucha necesidad, caray, tantas familias que se están destruyendo, y, caray, duele, entonces, hay que tratar, de saber educar, lo que son, los hijos, la familia, y enseñarles los valores, ahora, como nos dice, Lupita, del despertar, muchos de nosotros, nos podemos encontrar dormidos, dormidos, entonces, qué es lo que nosotros, estamos haciendo, al estar dormidos, pues no vamos a estar haciendo nada, ni sirviéndole al Señor, hay un pasaje, en Mateo, no recuerdo si es, Mateo 36, 26, que Jesús fue a hacer oración, y les dijo a los discípulos, sentados aquí, mientras voy a orar, y después regresó Jesús, y como los encontró, dormidos, entonces, muchos de nosotros, así nos quedamos dormidos, pero fíjense, Apocalipsis 3, 2, nos dice este mensaje, muy duro, dice, despiértate, y reanima, todo lo que no ha muerto, pues tus obras, me parecen, muy mediocres, a la luz de Dios, entonces, como son tus obras, ahorita en este momento, serán unos servicios, mediocres, a medias, porque también nos dices, ahorita, Lupita, que le estás sirviendo al Señor, entonces, como le estamos sirviendo, ahorita en este momento, al Señor, un servicio mediocre, un servicio a medias, no, hay que servirle al Señor, de calidad, con esa humildad, y esa sencillez, porque acuérdense, Corintios 3, 13, un día se verá el trabajo, de cada uno, serán público, será aprobado por el fuego, pues el fuego probará, la obra de cada uno, y ahora, como te has sentido, Lupita, en este servicio, que tú le estás dando al Señor, me he sentido bien, me he sentido contenta, conmigo misma, me, valoro todo, todo lo que Dios, me ha mostrado, en este tiempo, que he estado fuera, ya, dentro de, de la reinserción social, que soy, que soy útil, para la sociedad, no solamente, en mi familia, en la sociedad, también, porque tengo un trabajo, en el cual, este, pues, Dios te pone los conductos, Dios te pone, a las personas, apropiadas, adecuadas, para, para tú, dar, dar, lo que tú sabes, hacer, lo que tú tienes, para darle a, a la gente, este, la verdad, en ese trabajo, muestras mucho, tu, esa fortaleza, que Dios te da, esa tolerancia, esa paciencia, esa, esa caridad, ese amor, y, esa hacia los demás, porque a veces, no tienes el, el ánimo, aún, sin embargo, te, te pones en las manos de Dios, y que se haga tu voluntad, su voluntad, no la mía, y, y es, cuando surge lo bonito, ¿no? Que aunque tú no estés en, a lo mejor en la disposición, pero hay, hay algo más, hay algo más fuerte, y más poderoso, que es lo que te impulsa a hacer las cosas, y sin pensarlo, o sea, se te van los, las horas rápido, y pues, lo, lo puedes proyectar, hacia los demás, ya, y lo más importante, para mí es, ha sido servir a mi familia, a mis hijos, más que nada. Pues muy bonito, como nos dices, de, de valorar, tenemos que aprender a valorar, mucho, a valorar lo que es la familia, a valorar los amigos, valorarte tú mismo también, quién eres, porque tienes, una capacidad, que muchas veces, no te das cuenta, pero al valorarte, trata de descubrirte quién eres, porque ahorita, venía platicando con Lupita, y le decía, yo puedo, decir, no, Lupita es una persona, una buena amiga, Lupita, bueno, Lupe, lo máximo, verdad, pero Lupita es conmigo, lo máximo, es un yo, pero le digo, muchas veces, cuando Lupita se encuentra en su casa, es un cerillo, porque cualquier cosita, y se prende, y se enoja, y cuidado, o no, así sucede muchas veces, entonces, ahí está un yo, que conmigo es, un ángel, una persona muy buena, y cuando está en la iglesia, bueno, ahí está, en la iglesia, ahí sí es un ángel, y qué buen espíritu tienes, y todo muy bonito, y el otro yo, cuando es un cerillo, que puede estar en su casa, con un carácter muy fuerte, entonces, traten de descubrirse, ese yo auténtico, porque ese yo, tiene un tesoro, de tantos dones, y carismas, y capacidades, que Dios les ha dado, que los estamos teniendo guardados, y hay que sacar lo que tenemos, para el servicio de Dios, y darle la gloria a Dios Padre, y también nos hablas de la fortaleza, que Dios te da la fortaleza, claro, Filipenses 4.13, nos dice, todo lo puedo hacer, en aquel que nos fortalece, y que nos fortalece, es el Señor, ¿por qué? porque nosotros, simplemente no somos nada, somos el barro, y él es el alfarero, Siracines 33.13, como barro en manos del alfarero, estamos los hombres, en las manos de aquel que nos ha creado, trata cada cual, como mejor lo estima, entonces, ahí es donde nosotros, vamos a agarrar, la fortaleza con Jesús, ahora nos hablas del ánimo, pues sí, muchos de nosotros, podemos estar desanimados, y cuando estamos desanimados, tenemos una cara, que hay cara y cuidado, ¿verdad? pero que nos dice Jesús, en Salmo 27.14, dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor, y en Marcos, capítulo 9, versículo 22, Jesús le dijo a aquella mujer, que sufría, de una hemorragia, que tiraba sangre, y esta mujer pensó, con solo tocar el flejo, de su manto, me sanaré, entonces, la mujer tocó a Jesús, y Jesús voltó y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado, entonces, hay que estar con ese ánimo, para poderle darle, la respuesta al Señor, y tenemos que seguir, con esa misión, con ese encargo, que el Señor nos ha encargado, porque eso nos lo dice, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias, al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza, que tuvo, al hacer de mí, su encargado, entonces, ponte a reflexionar, y a pensar, cuál será el encargo, que el Señor tiene para mí, y que yo no le he dado, la respuesta, pues ponte a reflexionar, porque acuérdate, que de ese encargo, vamos a darle, cuentas al Señor, y vamos a ser, probados por el fuego, testigo del poder de Dios, y ya escuchamos, esta bonita alabanza, de la Virgen María, Lupita, como ahorita, en este tiempo, que Jesús ha cambiado tu vida, como te estás fortaleciendo, ahora espiritualmente, me estoy fortaleciendo, con la oración, con ese contacto, que tengo con Dios, de estar, en su acogimiento, de leer su palabra, de ver, qué es lo que quiere, de mí, qué es lo que quiere de mí, para proyectarle, a mis hijos, a mi familia, incluso a la gente, que me rodea, ¿no? Trato de fortalecerme, de tener esa serenidad, esa confianza en mí misma, esa seguridad, y de más que nada, proyectar esa, esa paz de Dios, esa paz que Él da, de darle confianza a la gente, de darle, este, una sonrisa, de esa forma, es como, me fortalezco, también rezando el rosario, de la divina misericordia, me ayuda, y me gusta mucho, rezar, ese rosario, es, ese rosario, no los enseñó Jericó, y para mí, ha sido, de mucha fortaleza, ese, ese rosario, al igual que, el, la magnífica, el, también el, la oración al Espíritu Santo, encomiendo mi, mi vida, mi caminar, que Él me ponga los conductos, para llevarme hacia, hacia su, hacer su voluntad, más que nada. Así es, mira Lupita, así como ahorita nos dices, de la oración, pues la oración, es la comunicación, con Jesús, que como les hemos compartido, no necesitamos un teléfono, un cable, o una bocina, para hablar con Él, desde donde tú te encuentres, puedes hablar con el Señor, pero aparte, en tu hogar, en un cuartito, por ahí un rinconcito especial, que puedas tener un lugar, para la oración, para dialogar con Jesús, Jesús ya sabe, tus tristezas, tus alegrías, tus penas, ya sabe, lo que tú deseas, tus metas, tus sueños, tus ilusiones, no hay nada que tú le ocultes, pero Él quiere, que le compartas un tiempo, de diálogo, un tiempo, de estar platicando con Él, haz un lugarcito, por ahí en tu hogar, donde puedes tener, un crucifijo, tu rosario, y un sirio, y una imagen de Jesús, y la Santísima Virgen, entonces, ese es un lugar, pequeño, pero bien bonito, con un grande valor, un lugar de oración, luego también nos dices, de leer la palabra de Dios, es importante, mis amigos, todos podemos leer, leer la palabra de Dios, pero no todos, la podemos entender, cuando no podamos entender, algún capítulo, algún versículo, hay que tratar de buscar, alguien que nos pueda instruir, sea un sacerdote, una religiosa, un religioso, alguien, nos dice, en el libro de la sabiduría, 625, nos dice, instruyanse, por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios, entonces, ahí es donde nosotros, vamos a recibir, esos beneficios, al estar instruyéndonos, de la palabra de Dios, pero también, hay algo bien importante, que así como, podemos leer la Biblia, y poder leer, la palabra de Dios, también la podemos escuchar, en encuentros o retiros, pero si vamos, a los encuentros y retiros, y veces no escuchamos, la palabra de Dios, porque nos entra por un oído, y nos salió por el otro, pero fíjense, lo que nos dicen, Eclesiásticos 633, si te gusta escuchar, aprenderás, si pones atención, te instruirás, ya depende de ti, como tú le eches ganas, entonces, a como tú te vayas preparando, Jesús te va a poner, en el lugar, que tú te mereces, no nos dices, de proyectar la paz, si claro, es muy bonito, en nuestra vida, proyectar la paz, proyectar el amor de Dios, la tranquilidad, este, porque, sinceramente, en lugar de proyectar la paz, podemos proyectar la soberbia, podemos proyectar la ira, podemos proyectar la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia, el odio, el rencor, el egoísmo, la maldad, la maldad, entonces, qué es lo que estamos llenando nuestro corazón, porque de lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a reflejar, Mateo 12, 134, raza de víboras, cómo ustedes siendo malos, pueden decir cosas buenas, si la boca sólo habla de lo que está lleno el corazón, entonces, nos damos cuenta de lo que esté lleno nuestro corazón, es lo que vamos a proyectar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, vamos a proyectar, una cara de soberbia, una cara de ira, de pereza, imagínense la cara de pereza, que les cuesta trabajo levantar un pie, levantarse de la silla, y no quieren hacer nada, por eso, hay que hacer a un lado la pereza, y para hacer a un lado la pereza, Proverbio 6, 9, flojo, hasta cuándo vas a seguir acostado, hasta cuándo por fin te levantarás, entonces hay que levantarnos, para darle una respuesta al Señor en el servicio, porque acuérdense, que muchos de ustedes se han de preguntar, yo quiero servirle al Señor, pero no sé cuál es mi sitio, pues acércate al Señor, porque acuérdate, que Jesús se presenta, en el hambriento, el sediento, el forastero, el enfermo, y el que está preso, ahí está Jesús, ahí, Él te está haciendo un llamado, pero hay que aprender, a ver a Jesús, en cada uno de nuestros hermanos, como en el camino de Maús, que no lo conocieron, y eso es lo que nos pasa a nosotros, no lo conocemos, y se nos presenta, en el caminar de nuestra vida, pero pasamos de largo, entonces, estamos con esa ceguera, y en Lucas 24, 31, dice, entonces se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, cuando Jesús partió el pan, hay que abrir los ojos, para poder reconocer, a Jesús, como fue, Lupita, que tú reconociste a Jesús, en ese momento, que el Señor, te abrió los ojos, y, pues al abrir tus ojos, has de haber dicho, aquí estoy Señor, me pongo en tus manos, y empiezo a caminar contigo, empiezo a servirte, y aquí estoy, ¿cómo fue ese momento? Pienso yo, que fue cuando, me derroté ante Él, cuando yo dije, ya no puedo más con mí, o sea, ya no puedo, valerme por mí misma, ya no soy funcional, ya me pongo en tus manos Señor, porque lo que yo venía haciendo, eran mis fuerzas, y mis fuerzas se agotaron, este, me derroté, acepté que tenía un problema, que necesitaba de, de ese alimento, de esa ayuda, este, personas que se pusieron en mi camino, que Él mismo me puso, que esos conductos, que fueron los que me abrieron los ojos, y que, y que dije yo, hasta aquí Señor, y, pues, te sigo, te sigo hacia adelante, creo que, para atrás, ya no voy a, ya no voy a voltear, ni para agarrar, ya, este, es seguir adelante, así es. Pues así es, mira, seguir adelante, Proverio 24 10 dice, si te desanimas cuando algo anda mal, tus fuerzas no son las mismas, y es verdad, pero para eso, tienes que llenar tu corazón, en, en, ya se me olvidó este capítulo, es Proverio 24 10 dice, si te desanimas, cuando algo anda mal, tu fuerza no es la misma, y hay otro pasaje donde dice, por lo tanto, fortalezcanse en el Señor, con su energía y fuerza, entonces, para fortalecernos con el Señor, con su energía y fuerza, tenemos que, recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, es la que nos va a levantar, es la que nos va a dar esa fortaleza, para seguir adelante, que más nos puede seguir compartiendo, Lupe, como testigo del poder de Dios, porque yo sé que Dios, te ha dado tantas bendiciones, tantos regalos, tienes tus hijos, es un regalo maravilloso, porque, la vida, es algo, especial, que muchas veces, no podemos, nosotros, este, como te diré, este, el valor que tiene la vida, tan grande, y muchas de las personas, que no saben, no saben valorar, la vida, y pues, caray tristemente, muchas veces, asesinan a sus propios hijos, que nos puedes compartir, ese punto de la vida, y que respeten, la vida, cuando están en el vientre, de su madre, pues, el seguir, forjando en, en mis hijos, los valores, el estar unidos, en familia, en, independientemente, de que no tenga, una pareja, Dios, no nos deja solos, Dios, nos, nos, nos da esa fortaleza, para, salir adelante, para, para tener ese ánimo, ese, esa, proyectar ese amor, de, de, de él mismo, para los demás, este, teniendo, el ánimo, para trabajar, para impulsar a nuestros hijos, a que tengan un trabajo, a que estudien, a que les echen ganas, que no todo en la vida, es juego, que también hay que implementar, virtudes, cualidades, que, que Dios nos da, para poder, este, ver la vida, de otra manera, no llenarnos del mundo, sino que también, este, inculcándoles, ese valor de, de tener a, a un Papa Dios, de tener a Jesús, que es el que nos ayuda, y que nos da la fuerza, creo que a mí, me ha ayudado eso, y eso es lo que estoy, tratando, de, de hacer ahorita, con mis hijos, que vean en mí, con mis acciones, con mis actitudes, con, con lo que Dios, me, me ha dado, y que, y que me, que me ha sacado, de, de donde estaba, y que, ahorita, soy como, nueva, nueva persona, nueva criatura, entonces, ya no eres, la mamá de antes, sino que, hoy soy otra, mamá para ellos, y pues, con el amor de Dios, sí. Pues así es, primeramente, con el amor de Dios, es como nosotros, vamos a poder lograr, muchas cosas, pero ahorita, como nos decías, de la pareja, pues no importa, que no tengas pareja, pero recuerda, que tienes un amigo, y ese amigo, es Jesús, ese Jesús, quien, llenó ese vacío, que tú tal vez traías, y fíjate, Eclesiástico 6, 6, dice, ten muchos amigos, pero para aconsejarte, escoge, uno entre mil, y ese uno entre mil, es Jesús, quien ahora ha cambiado, tu vida, ahora nos dice, en Sirací de 22, 20, quien tira piedras, a los pájaros, los insulta, los espanta, quien insulta a un amigo, pierde su amistad, entonces, no hay que tirar piedras, a nuestros amigos, porque, los vamos a perder, y cuando tiramos piedras, a nuestros amigos, es cuando estamos hablando, mal de ellos, poco a poco, los vamos haciendo a un lado, y pues, caray, no sabemos valorar, a los amigos, pero fíjate, este bonito pasaje, Lupita, es en Eclesiásticos, capítulo 6, del 14 al 17, dice, quien encuentra, un amigo fiel, es como quien encuentra, un grande tesoro, por eso, nunca cambies, a un viejo amigo, por uno nuevo, porque el nuevo, es muy difícil, que se parezca al viejo, porque el viejo, es como el vino, mientras más añejado está, más bueno es, entonces, ahora, Lupita, eres una persona rica, porque ya, ese vacío que tú tenías, lo has llenado, del amor de Dios, y ahora, eres una persona, con un grande tesoro, porque ahora, llevas a Jesús, en tu corazón, y ahora, como nos dices, nueva criatura, ahora, como había un programa, o no sé si lo está todavía, que se llamaba, Hombre Nuevo, pues ahora, eres una mujer nueva, eres una mujer, renovada, y yo creo que disfrutas, ahora, cada momento, y yo creo que, pienso que yo creo que diario, le agradeces a Dios, desde que despiertas, el que hacer, que haces, lo que recibes, lo que logras hacer, y tu vida ha cambiado, has vuelto a vivir, muchos de nosotros, podemos encontrarnos, muertos en vida, en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa penumbra, ¿por qué? porque nos agarramos, caminos equivocados, nos vamos por la puerta ancha, pero en Mateo 7, 13 y 14, nos dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso, es el camino, que lleva a la perdición, y son muchos, los que entran por ahí, entonces mis amigos, hay que entrar, por la puerta angosta, que esa puerta angosta, es donde nos está esperando, Jesús, como dice en Juan 8, no me recuerdo, si es Proverbios 8, 34, que dice, feliz el que escucha, que guarda cada día, junto a la puerta, a la espera, sin apartarse de ella, entonces, esa puerta, es Cristo, mis amigos, hay que estar, en esa puerta, y no separarnos de ella, porque, es Jesús, quien quiere estar contigo, quien quiere estar, con cada uno de nosotros, pero nosotros, muchas veces, por tonterías, caray, vamos por otros caminos, llenamos nuestra mente, de tantas cosas, y pues no hay en la mente, espacio para Dios, tenemos nuestro corazón, pero no hay espacio para Dios, y seguimos en nuestro mundo, caminando, y estamos en las cosas del mundo, y pues no tenemos, ese espacio para Dios, hay que ser, esos espacios, para el Señor, para poder así, nuestra vida ir cambiando, y estar llenos, de la espiritualidad, y así la podemos poder reflejar, con nuestra actitud, una sonrisa, una bonita mirada, unas palabras de aliento, un saludo, un abrazo, eso es lo bonito, la espiritualidad, y como les compartí hace unos días, la espiritualidad, es la capacidad, de vivir, y sentir, la acción del Espíritu Santo, pues que bonito, es compartir con ustedes, la palabra de Dios, compartir con ustedes, estos bonitos testimonios, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y que compartan, como Dios ha cambiado su vida, como Dios, este, nos va, moldeando, como Dios va trabajando, con cada uno de nosotros, y ahora, lo más bonito, Lupita, que le estás sirviendo al Señor, le estás dando una respuesta, yo creo que, tiempos atrás de tu vida, yo creo que, ¿cuál era tu actitud, Lupita, cuando te hablaban, de Jesús, que te hablaban de Dios, porque muchas veces, cuando estamos alejados de Dios, nos molesta, y que te hablan, oye, este, una pregunta, que te hicieran, vamos a un retiro, o que Jesús te ayuda, Jesús te puede levantar, y caray, como que les molesta, esas palabras, ¿hubo algún momento, alguna actitud así, Lupe? Sí, este, más que nada, era como, ignoraba, ignoraba, a, a los conductos, que me ponía, porque yo, sabiendo que, que venían de Dios, yo rechazaba, yo rechazaba esa ayuda, quizás por culpa, quizás porque me sentía, sucia, creo que por ese lado, te ataca el demonio, y no, no quiere que hagas, ese vínculo con Dios, aún estando ahorita, limpia, gracias a Dios, estando, de, de su mano, agarrada de él, porque solamente, agarrada de Dios, es como, puedes ver la vida diferente, y una de las cosas, es que te sientes sin culpa, no sientes culpa, lo que, viviste en tu vida, de adicción, ya pasó, y no fue tu responsabilidad, de hoy en adelante, que estás limpia, que has seguido a Dios, que ya conoces a Dios, que ya le dijiste sí, es tu responsabilidad, y me siento con un compromiso, con él, porque, porque me rescató, porque me sacó, de la fosa, porque me limpió, porque me curó, me sanó, me liberó, quitó toda culpa, y toda mancha, y, y me dio, un nuevo sentido, a la vida, me dio esas ganas, de vivir, y, y solamente, agradecida con Dios, y, y diciéndole sí, aunque, esté luchando, con ese yo, con ese yo, con ese, egocentrismo, este, lo hago de lado, y, y, y me encomiendo a él, no dejo, ni doy cavidad, a lo malo, me encomiendo a Dios, y solamente así, puedo hacer las cosas de, de la nada, y, definitivamente, es el espíritu, que se mueve en nosotros. Así es, nos hablas del rechazo, y muchas veces, nosotros, cuando no tenemos ese conocimiento, del Señor, lo rechazamos, por muchas veces, yo fui una persona también, que lo rechazaba, me decían, Memo, vamos a misa, no, vamos a un encuentro, no, y, o sea, yo lo rechazaba, porque, estaba yo encerrado, en mi vergüenza, que no me aceptaba, como Dios ha permitido, que yo, venga a este mundo, con mi parálisis cerebral, y pues, cositas de esas, yo lo rechacé, mucho tiempo, iba a misa a veces, al año, dos años, y todo, por la vergüenza, fíjense nomás, que tontería, verdad, entonces, ahora, ya no lo rechazo al Señor, ahora estoy caminando con Él, estoy aprendiendo de Él, y le estoy sirviendo al Señor, ahora nos dices también, de que el demonio, pues, nos ataca, porque no quería que tú le sirvieras, no quería que tú te recuperaras, y es verdad, el demonio lo que quiere es destruir, en primera de Pedro, del 5 al 8, nos dice, que el demonio está como unión rugiente, buscando a quien devorar, es verdad, pero Filipenses 4, 13 dice, no, Filipenses 2, 10, al nombre de Jesús, se dobla toda rodilla, de cuantos viven en el cielo, en la tierra, y en los infiernos, entonces, siempre hay que agarrarnos, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, es como espada, de doble filo, y aparte nos dice, en Hechos capítulo 6, versículo 16, dice, tomen el escudo de la fe, para así poder atajar, las flechas encendiarias, del demonio, entonces, hay que agarrarnos, con la fe, el escudo de la fe, y aparte la palabra de Dios, que es la espada, pues ya estamos completos, para podernos defender, y recuerden, vuelvo a repetírselos, en primera de Pedro, del 5 al 8, nos habla que el demonio, está como unión rugiente, buscando a quien devorar, y luego también nos dices, de, como, ahora de estar agarrado a Dios, pues eso es lo más importante, estar agarrado nosotros del Señor, porque si nosotros nos soltamos, pues caray, nos vamos a debilitar, y cuando nos estamos soltando del Señor, es cuando nos estamos alejando, de las cosas que estamos haciendo, que estamos yendo a los encuentros, estamos yendo a misa, estoy yendo a la hora santa, estoy yendo al santísimo, y ya vamos nosotros, nosotros retirándonos, y pues ya lo estamos soltando, y con lo que, y que es lo que pasa con nosotros, nos vamos a ir debilitando, ahora, este, él te rescató, y te liberó, pues que bonito, ahora te has dado cuenta, de lo que es la libertad, ya te sacó de esa cárcel, de esa tumba, donde estabas muerta en vida, donde dice, el Salmo 30, versículo 4, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has vuelto a la vida, entonces mis amigos, ya casi llegamos al final, de este bonito programa, me gustaría Lupita, que les mandaras un cordial saludo, a tus familiares, a tus amigos, no sé, que tal vez ahorita, en este momento, te están escuchando, y que les des un mensaje, a todos los radioescuchas, y televidentes, y a todas las personas, que nos están mirando, también por medio, de algún canal de televisión, que sí se puede, adelante Lupe. Pues, quiero darle gracias a Dios, primero que nada, por haber estado con ustedes, en este programa, de haber aceptado, la invitación del Señor, porque, fue, fue él a través de Memo, que me invitó a este programa, y decirles a, a todos los radioescuchas, incluso, mandarles un bonito, saludo, un abrazo fuerte, a mi familia, a mi madre, que me la cuide, me la bendiga, a mis hijos, y pues a ustedes, de que sí se puede, de que sí se puede, este, salir de los problemas, que para los problemas, hay soluciones, y que si los tomas, y de Dios, que vienen de él, él te va a dar la pauta, para seguir adelante, para salir de, de ese infierno, del cual, nosotros mismos, somos los que, queremos estar ahí, pero llega el momento, en el cual ya, hasta aquí, cuando te agarras de Dios, y así es mis amigos, hay que agarrarnos del Señor, mis amigos, hemos llegado al final, de este bonito programa, testigo del poder de Dios, si Dios lo permite, para el próximo sábado, aquí estaremos nuevamente, con esa misión, con ese encargo, caray, que el Señor me ha encomendado, y recuerden, como dice aquí, estas bonitas palabras, valor a quien te dedica, su tiempo, te está dando algo, que nunca recuperará, y recuerden, el Salmo 4.9, que nos dice, en paz me acuesto, y enseguida me duermo, pues solo tu Señor, me da seguridad, y recuerden, algo bien importante, que todos sabemos, Dios es amor, y te ama. Yo soy testigo, del poder de Dios, por el milagro, que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina,